... Las obras de la fase cero han concluido en el puerto seco de Pancorvo. La terminal empezará a funcionar a finales de año. Su modelo de gestión estará totalmente externalizado. Por el momento estamos cerca de los 38 millones de euros y los plazos de los que estamos hablando es que a finales de este año la terminal debería de estar operativa. Muy buenas tardes. Es viernes, es 4 de marzo y mientras el consorcio de Villafría trata de buscar aerolíneas interesadas en volar desde Burgos, el aeropuerto está a punto de estrenar un nuevo horario operativo. El próximo 31 de marzo comenzará a operar bajo la modalidad de uso flexible con la que AENA pretende conseguir una mayor eficiencia de las instalaciones. Y el 1 de marzo entró en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Incluye los datos identificativos y el perfil genético de los condenados por delitos sexuales e impide que entren en contacto con menores. Sobre todo lo que nos gustaría es que no se criminalice al profesorado. Creo que el profesorado somos los más interesados en que no haya ninguna situación de este estilo con nuestros niños y niñas, desde luego. Y redes ha bajado el telón hasta el próximo año. Un congreso que ha clausurado el escritor Arturo Pérez Reverte, quien ha asegurado que ha aprendido a no dar titulares gratuitos. También han estado presentes Quique Peinado y Sabir Aldecoa. En deportes, el San Pablo Inmobiliaria juega esta noche y lo hace de nuevo en casa. Recibe la visita del cuadro gallego de Lourense. Los azulones buscarán la tercera victoria consecutiva. Y el nuevo temporal va a dejarnos desde hoy chubascos de nieve, granizo y ambiente desapacible en general. Pero además, la próxima semana comenzará con nevadas en cotas bajas. El puerto seco de Pancorbo comienza a ser una realidad. Las obras de la fase cero han concluido y la terminal empezará a funcionar a finales de año. La autoridad portuaria de Bilbao ha presentado hoy el modelo de gestión de esta terminal ferroviaria. Estará totalmente externalizado. 38 millones de euros ha invertido hasta el momento el puerto de Bilbao en la conexión ferroviaria de esta plataforma de Pancorbo y en la playa de Garga. En los próximos meses comenzará a funcionar. A finales de este año la terminal debería de estar operativa. Queremos externalizar el modelo de gestión que lo estamos definiendo para que sea un pliego atractivo para los posibles operadores del puerto seco. Y lo que es el resto de los 480.000 metros, lo que estamos pensando es en alquilar para que no solamente sea un puerto seco, sino que sea una zona logístico industrial. Este modelo de gestión externalizado se ha presentado hoy oficialmente en Pancorbo a los cargadores de la zona y también a los representantes de la comunidad portuaria de Bilbao. Mientras tanto, prosiguen las obras de la primera fase de la terminal logística. El resto de fases, hasta completar los 480.000 metros cuadrados, se irán ejecutando según la demanda de unas instalaciones que pretenden descongestionar al puerto de Bilbao. Es uno de los ejemplos en el que vemos que el futuro del puerto de Bilbao, con el nivel de ocupación que tiene, que es de un 80% al día de hoy, va a ser necesario contar con infraestructuras como estas, que sean de alguna manera la prolongación de lo que es los propios muelles del puerto de Bilbao. Un acto en el que el consejero de Fomento ha resaltado la importancia logística de Burgos por su estratégica ubicación. La posición estratégica que tiene Burgos y Castilla y León en el ámbito logístico le permite que sea una oportunidad y está siendo una oportunidad generadora de riqueza y de empleo. Con consecuencia, es una gran noticia que estemos hoy aquí. El puerto seco de Pancorbo está situado junto a la línea del ferrocarril Madrid-Irún, la carretera Nacional 1 y la autopista AP1. Y Grupo Antolín ha inaugurado una nueva planta en México, es su octava planta en este país. Producirá los techos, puertas, pilares y respaldos de los asientos del nuevo Audi Q5 que se fabricará en San José de Chiapa. La compañía ha invertido alrededor de 35 millones de euros en este centro, uno de los más tecnológicos de su red industrial que dará empleo a 300 personas. Esta inversión refuerza además el compromiso de Grupo Antolín con México, donde está presente desde hace 20 años. Mientras el consorcio de Villafría trata de buscar aerolíneas interesadas en volar desde Burgos, el aeropuerto está a punto de estrenar nuevo horario operativo. El próximo 31 de marzo comenzará a operar bajo la modalidad de uso flexible, con la que AENA pretende conseguir una mayor eficiencia de las instalaciones. Un poco menos de 9.000 pasajeros utilizaron el aeropuerto de Villafría en 2015, lo que supone una caída del 58% respecto al año anterior. El número de operaciones se quedó en 2063, un 15% menos que en 2014. Desde el pasado verano ningún vuelo comercial ha utilizado estas instalaciones. La fallida operación estival de León Air fue el último atisbo de aviones con pasajeros que ha utilizado el aeropuerto de Villafría. A partir del 31 de marzo se convertirá en la primera instalación de la red AENA que tendrá un horario de uso flexible. Según la empresa pública, este cambio implicará un incremento del 65% en su horario operativo sin aumentar los costes de explotación. Establecerá franjas horarias para uso público, tráfico comercial y otras para uso restringido, como mantenimiento de aeronaves, escuelas de vuelo o vuelos turísticos para aviones con menos de seis plazas. En cualquier caso, ya atendiendo a demandas puntuales, se podrán activar franjas horarias para vuelos comerciales en periodos establecidos como aeródromo de uso restringido. Y el Ayuntamiento de Burgos ha presentado hoy el Plan Especial de Reforma Interior del Antiguo Pueblo de Gamonal. Un planeamiento que permite nuevas edificaciones o rehabilitar las ya existentes con el fin de homogeneizar este entorno. Eso sí, respetando sus características de núcleo rural y su protección especial al formar parte del Camino de Santiago. El antiguo pueblo de Gamonal es un núcleo que se ha mantenido vivo a pesar del paso de los años y la expansión de la ciudad. En 2009 se urbanizó este entorno y ahora el Ayuntamiento presenta un plan especial para su reforma. Hay algunas casas que ya no existen, son solares, otras que han sido rehabilitadas con criterios mucho más ortodoxos y algunas que no responden ya a ninguna de las características históricas, como uno de los inmuebles que se ubican en uno de los extremos, una torre alta. Este plan preserva las características de núcleo rural y su protección al formar parte del Camino de Santiago. Permite, por ejemplo, incrementar la edificabilidad. Las casas con una planta podrán levantar dos y las que tengan dos, tres. La principal característica de esa zona, y para eso no hay que ser técnico, simplemente con ir allí se ve, es que tiene un aspecto de pueblo. ¿Y qué le da ese aspecto de pueblo? Pues que es un caserío muy orgánico en el que las edificaciones han ido apareciendo a medida que los propietarios han ido necesitando resolver ciertas necesidades. Por lo tanto, no hay heterogeneidad ni en las alineaciones, ni muchísimo menos en las alturas. La nueva normativa impedirá cualquier elemento que vuele en fachadas, salvo pequeños balcones. No obligará tampoco a la construcción de garajes o plazas de aparcamiento. Queremos abrir lo máximo posible el abanico de usos. Entonces, lo que se ha dicho es que en esta zona el uso característico es tanto el de vivienda, como el uso comercial en categoría de pequeño comercio, como el uso de equipamiento. El plan ya está publicado y se espera que en el plazo de siete u ocho meses esté tramitado para su aprobación final. Será entonces cuando se tome una decisión también sobre el futuro centro de peregrinos. La concejala de Fomento también ha hablado sobre la parcela que ocupa el antiguo Colegio Niño Jesús. Ana Bernabé ha confirmado que un informe explicará por qué se modificó la ordenación de esta parcela y ha pedido prudencia hasta conocer en detalle el documento. La propiedad presentó un proyecto de edificación y de cambio de uso de los dos módulos posteriores que dan al río y del pabellón, que no ha obtenido finalmente licencia porque, según el informe del arquitecto, no reunían las características que tanto el plan general como el código técnico de la edificación determinaba para los usos que se proponían. Y el sindicato de funcionarios CESIF ganó las elecciones celebradas ayer por los trabajadores de la Junta de Castilla y León en Burgos. En la Junta de Personal de los Servicios Periféricos obtuvo siete de los 23 representantes que la componen. También logró imponerse como primera fuerza sindical en la Junta de Personal de SACIL con ocho de los 31 delegados que se eligieron. Entre los funcionarios de Sanidad, CESIF duplicó el número de votos obtenidos hace cuatro años. El 1 de marzo entró en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales, una normativa que se incluye dentro de la modificación de la ley de la infancia. El registro incluye los datos identificativos y el perfil genético de los condenados por delitos sexuales en España e impide que entren en contacto con menores ni en actividades ni en trabajos. La puesta en marcha de esta medida de protección al menor ha provocado un revuelo entre el personal docente ante la ambigüedad del funcionamiento del registro. Por lo pronto, tienen hasta el 16 de mayo para presentar una certificación negativa de condena por abusos sexuales. En la instrucción dice que en cualquier momento nos podrán requerir ese certificado. Entonces, en cualquier momento, ¿qué significa eso? ¿Cada cuánto lo vamos a tener que presentar? Entonces, bueno, hay muchos flecos, muchas dudas. Desde el profesorado dudan de la eficacia de esta normativa, pero muestran todo su apoyo. Sobre todo lo que nos gustaría es que no se criminalice al profesorado, que creo que el profesorado somos los más interesados en que no haya ninguna situación de este estilo. Además de suponer un refuerzo de los derechos de los más vulnerables, también se convierte en un instrumento de investigación. Se establece la inclusión del perfil genético, pero respecto de personas que han sido condenadas por delitos, también se quiere convertir en un instrumento para exacerbar la protección a los menores. Una reforma que incluye sin excepción a los centros o instituciones privadas. Y si la persona en funciones es extranjera, deberá aportar la documentación necesaria de su país de origen. El decano del Colegio de Abogados reclamó ayer en Noticias 8 un pacto de Estado en materia de justicia para llevar a cabo con éxito su modernización. Burgos de nuevo servirá al Ministerio para atestar una novedad, la justicia digital. Desde julio no se utilizará papel. Los abogados insisten, hay que mejorar el sistema informático Lexnet, que sigue dando problemas e invertir más en formación. Bienvenido sea toda la modernización de la justicia, pero ojalá la modernización de la justicia también sea modernización y unificación de los sistemas judiciales en todo el territorio. Porque aquí en territorio común tenemos sistema Lexnet, pero en Madrid, por ejemplo, no se ha implantado totalmente. En otras comunidades autónomas, como el País Vasco, como Cataluña, no se ha implantado tampoco. En Navarra tienen un sistema distinto. Es decir, tenemos una serie de problemas y de cuestiones que yo creo que hay que abordar y sobre todo hay que abordar en el marco de un pacto de Estado para la justicia. La Fundación Caja de Burgos destinará este año 92.000 euros para ayudar a familias con necesidades urgentes. Una dotación que recibirán seis asociaciones que desarrollan su labor de asistencia en la atención a diferentes colectivos. Cáritas, Atalaya, Auros Acoge, Cruz Roja, La Rueda y El Comité Antecida destinarán la aportación de este año a paliar necesidades básicas. Un respaldo para familias en riesgo de exclusión que sufren situaciones de emergencia, tanto de forma temporal como sostenidas en el tiempo. Hay un elemento de cronificación importante, no hay elementos nuevos que introducir en el análisis y acaso quizás un poco más de peso de las personas nacionales sobre las personas extranjeras. Pero bueno, son los mismos elementos que con motivo de la crisis se han quedado, las situaciones se han cronificado y tenemos quizás hasta menos personas pero con más atención. El Centro Estatal de Referencia de Enfermedades Raras acoge estos días el Congreso Nacional de Miastenia, una enfermedad de origen desconocido que se caracteriza por la debilidad y la fatiga de los músculos. Más de 70 personas con esta patología se reúnen estos días para compartir sus experiencias e intentar mejorar su calidad de vida. La miastenia es una de las enfermedades consideradas poco comunes. En España hay cerca de 10.000 personas afectadas por esta patología, caracterizada por una debilidad muscular que en la mayoría de los casos es progresiva. La cosa es estar cansado y otra cosa es débil. Una persona que está cansada puede continuar con la actividad. Una persona con miastenia, esa debilidad le impide el movimiento de determinados músculos del cuerpo. Se afecta a la vista, por ejemplo, la visión es doble, el párpado cae. A Pilar la detectaron esta enfermedad hace más de 10 años y ahora ya ha aprendido a convivir con ella, aunque en ocasiones tenga recaídas llegando a verse afectada sus relaciones sociales. Los inicios fueron muy duros, como los de todo el mundo, pero sí que ahora mismo he conseguido una estabilidad. Llevo un tiempo sin medicación, no sin síntomas, pero ahora mismo soy de la gente afortunada. Hay gente que está en unas situaciones muy difíciles y el día a día se complica mucho porque incluso subir una escalera en algunos momentos del día se hace insoportable. Es que no se puede hacer. En estos años ya ha asegurado que ha aprendido a no dar titulares gratuitos. También han estado presentes periodistas como Quique Peinado y Sabira Aldecoa han sido otros de los invitados de la jornada de clausura. Ya nada puede concebirse sin las redes sociales. El cambio que han sufrido en los últimos años ha sido enorme y también la manera de usarlas. Yo ahora soy más prudente e intento no dar titulares gratuitos porque además sabiendo que es muy fácil sacar de contexto un titular. Por eso el receptor debe de hacer el esfuerzo de filtrar la información. Quien la envía la información y quien la recibe no es lo bastante culto, digamos, corre el peligro de crear unas disfunciones muy graves. Son algunos de los argumentos que Pérez Reverte ha expuesto en Irredes, congreso en el que también se ha hablado de futuro y de cómo los medios se adaptarán a las nuevas redes sociales. Mi teoría es que el que mejor se va a adaptar es la radio porque la radio es el único medio que no tiene sustitutivo, no se puede cambiar la radio. Profesionales que también han debatido sobre cuáles son las claves del éxito para escribir un tuit potente. Es que ser normal está como poco valorado y intentas explicar las cosas que te sorprenden. Un año cuando voy por África y veo a un tipo que le están cortando el pelo en la calle y digo, coño, esto es interesante, esto es sorprendente y lo tuiteo. Y Telefónica ha presentado su plataforma encaminada a convertir ideas innovadoras en negocios de éxito. Tiene presencia en 17 países donde hay ya más de 600 startups invertidas por el grupo Telefónica y donde tenemos más de 80 socios. Así se cierra la última jornada de Irredes, un congreso que ha pasado a convertirse en una comunidad. Y ya están a la venta los dorsales para participar en el segundo canicro solidario de la Asociación Protectora de Animales. La cita es el próximo día 13 en el Parque de Fuentes Blancas. No se trata de una convocatoria profesional sino que está abierta a todo el público. Esta es Mafalda. Tiene cuatro años y será una de las protagonistas del próximo domingo día 13. Saldrá de la protectora para participar en el caricro solidario junto a su padrino. Un día especial pensado para disfrutar. En la zona de Las Veguillas, cerca de Fuentes Blancas, el motivo para realizarlo es acercar al público un deporte que se practica con un perro. En esta ocasión plantean una jornada muy participativa. Primero los más pequeños con un recorrido adaptado para que disfruten con su perrillo. Después los mayores, eso sí, nada profesional. No hace falta ir corriendo. Se puede participar andando al ritmo que cada uno quiera. No es una competición sino es una actividad fomentando la adopción de los animales, la naturaleza. El objetivo es recaudar fondos para el cuidado de los cada vez más animales que cuidan los voluntarios de la protectora. Al simbólico precio de 5 euros por dorsal. Para acercar al público los animales que tenemos aquí en la protectora, fomentar las adopciones, que vean los animales que se encuentran en las instalaciones, que vean que no son animales que no pueden convivir con personas, ni mucho menos. Al año recogemos más de 700, todos merecen una oportunidad, todos pueden vivir con una familia. También es habilitado el dorsal cero para donar nuestra aportación si no podemos acudir a la cita. Una pequeña ayuda para los que lo dan todo. Y como cada primer domingo de marzo, el Comité de Folclore Ciudad de Burgos organiza el Festival de las Marzas. Centenares de músicos y danzantes de diferentes grupos folclóricos de la ciudad nos pondrán en contacto con una de las costumbres más ancestrales y arraigadas en la provincia de Burgos. Los cantos y bailes que podrán ver en directo a través de las cámaras de la Ocho Burgos el domingo a partir de las 7 y media de la tarde. Vamos, sé el primero, súbete a esa ola y a esa, y a esa. Adelante mis valientes, sé atribuido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Explora lo desconocido. El Mirandés intentará mañana hacer valer su condición de mejor equipo a domicilio de la Liga. Adelante en su visita al Girona. Carlos Terrazas volverá a tener las bajas de los lesionados Salinas y Gafor y del sancionado Galán. Por su parte, la escuadra catalana, tras un dubitativo inicio de campaña, ha remontado el vuelo, ya que no pierde desde el pasado 9 de enero y está a tan solo tres puntos de los rojillos. El partido es peligrosísimo, ¿no? Tenemos que saber que va a ser un partido difícil, que el Girona ahora está bien y que además es un campo que al Mirandés no se le da nada bien. El año pasado nos metieron tres y hace dos, si no me equivoco, fueron cuatro. Además, acabando con nueve los dos partidos, así que no tenemos que ir relajados. Tenemos que ir pensando que el partido va a ser dificilísimo, que habrá que trabajar como todos los domingos. En segunda vez, los dos equipos burgaleses enviden a rivales situados en la zona baja. El Burgos viaja al Multiosos de San Lázaro para enfrentarse al Compostela y la Arandina recibe en el Montecillo al filial del Esporte. El Burgos visita el domingo a las cuatro y media el campo de un Compostela que se juega a la vida. El cuadro gallego confeccionó a principios de temporada una plantilla para luchar por el ascenso de categoría. Sin embargo, una horrible primera vuelta dejó a los santiagueses obligados a realizar una remontada espectacular para poder salvarse. Dos últimos resultados malos les han dejado a siete puntos de la permanencia, pero Ángel Viadero tiene claro que su rival está en su mejor momento del año. Yo creo que lleva una racha buena, que además están compitiendo bien en ese tramo, como digo, último. Y bueno, pues están lastrados, muy muy lastrados, porque les costó muchísimo la primera vuelta y van contrarlo, pero bueno, no deja de ser un equipo peligroso también. Media hora más tarde, la Arandina tiene una nueva oportunidad de acercarse matemáticamente a su objetivo en el encuentro que le medirá en el Montecillo a otro de los equipos involucrados en la pelea por evitar la zona caliente. El filial del Sporting ocupa ahora mismo la plaza de promoción de descenso, pagando el hecho de nutrir de futbolistas al primer plantel. A pesar de las necesidades de los asturianos, en la Ribera no esperan un partido sencillo. Yo no creo que sea fácil, un partido fácil. Habrá que trabajarlo mucho y nuestras intenciones intentar ganar otros tres y sacar 41. Y pasar a la barrera de los 40, que parece que no, pero influye. Los burgalesistas tendrán las bajas seguras de Sergio Esteban y Jonathan Valle y la duda de Prosi, mientras que los blanqueazules no podrán contar con su medio centro Gonzalo ni con su punta Franadeva. Y el San Pablo Inmobiliaria juega esta noche y lo hace de nuevo en casa. Recibe la visita del cuadro gallego de Lourense. En el pabellón se encuentra nuestro compañero Israel Pascual. Buenas tardes, ¿cómo se presenta esta cita? Hola, muy buenas tardes desde el Polideportivo Municipal El Plantío. Lugar que volverá a acoger por segunda semana consecutiva un nuevo encuentro de la Liga Leporo. El San Pablo Inmobiliaria, el club baloncesto Miraflores, buscará mantener su buena racha de resultados. Buscará su tercera victoria consecutiva. Llegan con la moral por las nubes después de haber ganado en Lugo. Y el pasado viernes aquí en casa, de forma contundente al cuadro del Palma Air Europa. Viene un equipo orense que ya sabe lo que es ganar a los burgaleses esta temporada. Lo hizo en el Pazo Paco Paz, en tierras gallegas y por lo tanto hay cierto ánimo de revancha. Los burgaleses quieren la victoria, lo primero, lo segundo, recuperar el Averás. Y lo tercero, dar un pasito más en ese playoff y sobre todo intentar asegurarse con una victoria, el estar más cerca de tener el factor cancha en esas eliminatorias finales. Era un partido muy especial, entre otros para Epi, porque se enfrentará al que fuera uno de sus maestros, el técnico del cuadro gallego, Gonzalo García. Creo que sus equipos juegan muy bien, creo que trampea mucho los partidos, saca mucho rendimiento en los jugadores que tiene. Va a ser un partido difícil. Para mí orense es un rival difícil, nos ganaron en la primera vuelta y bueno, creo que tiene dos jugadores muy importantes en la liga, como son Pedro Rivero y Guillermo Rejón. Y bueno, aparte, luego tiene jugadores no tan conocidos en la liga, pero yo creo que jóvenes y con hambre de demostrar cosas. En Liga EVA, el grupo de Santiago buscará este sábado en el plantillo su cuarto triunfo consecutivo. Enfrente estará el equipo Ipuzcuano del Mondragón, un equipo situado en la zona peligrosa de la clasificación, con tan solo cinco victorias, aunque en su última salida ganó en la pista del líder. Sobre todo yo destacaría el bloque. Que es un bloque potente, si bien también es cierto que en su campo son mucho más poderosos que fuera del mismo, pero no debemos confiarnos lo más mínimo. Ha sido un grupo que ha estado en la mitad de la tabla a lo largo de toda la primera vuelta. Ahora parece que están flojeando un poco, pero no nos debemos fiar en absoluto y seguir con esta línea de trabajo de día a día, que es lo que nos va a seguir dando las victorias. Y el Villa Aranda afronta mañana un nuevo encuentro liguero. Los ribereños tratarán de mantener vivo el sueño europeo en su desplazamiento a la cancha del Ciudad Encantada. El pabellón El Sargal acogerá mañana el partido que medirá a Ciudad Encantada y Villa de Aranda. El choque tendrá tintes especiales porque será el primero tras el anuncio de la marcha de Jacobo Cuétara. El asturiano reconoce que por esta circunstancia y hasta final de temporada todos los encuentros serán muy especiales. Es una situación distinta de momento y lógicamente pues sí, porque al final va a ser, sobre todo en los últimos partidos, siempre es lo que más vas a recordar o las últimas sensaciones que vas a tener de cara al futuro. Pero bueno, sí, lógicamente es una situación distinta y una sensación que habrá que vivirla y esperemos que con éxito. En lo estrictamente deportivo, los ribereños parten como claros favoritos ya que son quintos y su rival se está jugando la permanencia. Los manchegos cuentan con unas características muy particulares de juego ya que su falta de calidad en el lanzamiento exterior les obliga a focalizar sus esfuerzos en otras facetas. Es un equipo muy intenso en defensa, muy duro, que te corta mucho el juego y eso pues tenemos que, además eso sí es verdad que por nuestro estilo de juego tenemos que resolverlo y tener dinamismo un ataque y luego pues hay que tener mucha paciencia en defensa, es un equipo que está atacando mucho tiempo, juega muy cerca. Para la cita que dará comienzo a partir de las seis y media de la tarde, los arandinos tendrán la única baja del versileño Osvaldo Maestro. Ahora la previsión del tiempo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Feliz tarde, adiós. En la imagen del Meteosat de hoy podemos ver cómo ya la nubosidad ha ido entrando a lo largo del día por el oeste y noroeste de la península ibérica empujada por vientos de componentes suroeste. Y en el mapa previsto para mañana vemos que los vientos del oeste girarán mañana al noroeste trayendo aire frío, descenso de temperaturas y chubascos de nieve y granicillo. Como bien queda reflejado en el modelo de precipitación. El domingo también seguirán los chubascos ocasionales aunque a medianoche, como nos muestra el mapa, un nuevo sistema frontal comenzará a entrar por el suroeste trayendo, atención, en la madrugada de lunes nevadas en cotas bajas. Incluso este día podríamos ver nieve también al amanecer en Burgos Capital. Mañana en la zona de la sierra de madrugada y a primeras horas de la mañana van a registrarse precipitaciones en forma de nieve a tan solo 600 metros subiendo la cota a lo largo del día hasta los 800. Bajarán las temperaturas máximas que se quedarán sobre los 4 grados. Por el sur también habrá chubascos débiles de nieve o granicillo durante el día subiendo la cota de nieve a mediodía hasta los 900 metros. Las precipitaciones en esta zona del sur serán débiles. Las temperaturas máximas estarán sobre los 6-7 grados y habrá heladas por la noche. Por el oeste también mañana jornada de ambiente frío con chubascos ocasionales de nieve al amanecer, luego ocasionales de granicillo o nieve-grano y temperaturas a la baja, máximas de 6 grados. En Burgos mañana nubes y claros con chubascos de granicillo y de nieve. Por la mañana la cota estará sobre los 600 metros y al mediodía subirá hasta los 850. En la mitad norte estarán los cielos nubosos tanto de madrugada como por la mañana. La cota de nieve se situará a primeras horas de la mañana a 500-600 metros. Luego al mediodía subirá hasta los 800-900 metros, siendo los chubascos ocasionales de granicillo. Descenso también de temperaturas. El domingo chubascos de nieve débiles, con nubes y claros. Seguirán bajando las temperaturas. En lunes, atención de madrugada, podríamos ver nevar en Burgos Capital. Nevadas que luego irán desapareciendo según avance el día. Y el martes, nevadas débiles, pero más frío aún.